Capítulo 15 Nuevos Amigos de Ash Volca sintió mientras su cuerpo estaba rodeado de electricidad amarilla y su velocidad aumentaba mientras los ojos de Eraser brillaban más y su velocidad también aumentaba. Ambos saltan sobre un edificio y continúan corriendo, pero esta vez sobre la pared, una persona con cabeza negra en forma de pájaro que incluye pico amarillo, ojos rojos y cuello rojo, cuerpo de forma humana normal y dientes humanos. La persona lleva una camiseta negra, pantalones negros, calcetines negros, botas negras y una capa con capucha negra, y parece un hombre, la persona se une a la carrera mientras se cubre con un monstruo sombrío y corre más rápido que Eraser y Volts. Vol, moldita sea, shadow. Sonrisa sombría Vol, tú también, Shouko. Vol le gritó a la hermosa chica japonesa que les sonrió sombríamente antes de desaparecer inmediatamente debido a su velocidad. Después de un tiempo, se hizo de noche y todos jadeaban desde Ciudad Errumbre hasta Ciudad Jubilife. Esta es su rutina básica de ejercicios, la carrera y natación más largas, 85 flexiones y abdominales, 100 levantamiento de pesas. Oh diablos. Su entrenamiento es más duro que Ash. Shouko. De todos modos, como todos ustedes pierden, tendrán que pagarme el almuerzo. Dijo, con una sonrisa oscura y los que corrían tenían una nube en la cabeza y lluvia sobre ellos. Eraser, Vol, la próxima vez, nunca vuelvas a sugerir eso. Eraser gruñe a Vol que estaba sudando balas debido a la mirada de Eraser. Vol, lo siento. Eraser, disculpas aceptadas. Una persona masculina de la misma edad que ellos, tenía el cabello verde oscuro desordenado con sombras negras, ojos verdes oscuro, si ojos color verde oscuro, traje completo verde oscuro de cuerpo entero, botas rojas y coleras. Las rodilleras se han extendido hasta las piernas y llegan hasta los muslos. Sus guantes son negros y tienen rayas verdes decorándolos. Su respirador es de metal, tiene forma de diamante y tiene dos orificios en la parte superior e inferior, de izquierda a derecha. Shouko, Michiya Senpai. Shouko gritó felizmente mientras abrazaba a su enamorado que estaba sonrojado por la vergüenza. Michiya, Uum, Shouko, ¿puedes por favor soltarme? Es ve vergonzoso. Shouko negó con la cabeza y comenzó a acariciar su cabeza. Shadow, quemadura de su parte, ella siempre está siendo callada, fría y despiadada con los profesionales y algo con nosotros, pero siempre es como una tsundere con Michiya, dijo con el sudor rodando por su mejilla. Luego vino otra persona con cabello rubio ceniza, ojos rojos agudos, una X naranja con la mitad superior bordeando el cuello de su camisa, un collarín aparentemente metálico diseñado y usado como un collar con tres agujeros en ambos lados. Un cinturón, pantalones bombachos con rodilleras. Debajo de esos protectores hay botas de combate negras hasta la rodilla con suelas y ojales naranjas. Vol, oh, no puede ser, es Bakusan, Bakusan, ¿qué diablos estás mirando, cara de crack? Gruñe antes de continuar caminando, Bakusan es fuerte pero siempre, siempre está enojado como el infierno. Un error hará que cualquiera tenga un deseo de muerte. Bakusan, oye, nerd. Será mejor que le digas a tu chica que deje de prender fuego a la cocina o la extinguiré con fuego de una explosión. Grito antes de señalarles con el dedo medio a Shouko, que estaba furiosa y ella prendió fuego a su puño derecho. Mi chilla, oh, no puede ser, Shouko, cálmate. Shouko tenía una sonrisa desagradable en su rostro cuando comenzó a crear una lanza de fuego. Shouko, ese, moldito chico explosión, Bakusan, te demoleré. Bakusan, jaja. Ven y atrápame, mitad y mitad bastardo. Shouko está rodeado de llamas azules, mientras que su puño izquierdo se convierte en hielo y Bakusan crea una explosión con sus manos. Ellos chocan en. Y Razer, moldita sea, no otra vez, tercera persona punto de vista. Después de un rato, mi chilla estaba recostada en el sofá y encendió la televisión y suspiró antes de cambiar Pokémon Showcase a Pokémon Battle. Sus ojos se abrieron cuando se dio cuenta de que el campeón de canto, Ash, tenía el mismo rasgo que Shouko, su color de cabello y ojos eran iguales excepto que tenía gris oscuro. Shouko, mi chilla. ¿Qué estás viendo? Se interrumpió cuando se dio cuenta de que el campeón de canto copió su color de cabello y color de ojos. Shouko. ¿Qué diablos es esto? ¿Por qué el cabello y los ojos de ese tipo son iguales a los míos? Dijo enojado y se tronó los nudillos. Mi chilla, wa, wa. Cálmate. Hablaremos con él durante nuestro viaje a canto. Dijo antes de que ella agarrara el control remoto, apagando el televisor mientras tomaba su camisa y levantaba el puño con furia. Ella lo inmoviliza con fuerza, él gruñó cuando ella lo inmovilizó, se sonrojó furiosamente y ella sonrió con malicia. Shouko. ¿Por qué es eso? ¿Quieres encontrar a otra chica que te atraiga mientras yo me siento aquí y espero a que vuelvas? No, yo seré quien esté contigo. Mi chilla, o no puede ser. O no puede ser. Bakusan, bastardo mitad y mitad. ¿Dónde está Kadiri? Bakusan se interrumpió de inmediato cuando abrió la puerta de una patada y miró a Shouko y mi chilla. Bakusan, o no puede ser. Me voy. Dijo antes de cerrar la puerta de golpe. Mi chilla, espera. Bakusan, jejeje. Bakusan, entonces déjate querer por ella. Gritó enojado antes de que lo escucharan alejarse. Shouko, bueno, entonces, ¿continuamos? Entonces déjate que te dé un beso, con una sonrisa perversa. Mi chilla, no, por favor, todavía somos jóvenes. Shouko, ¿a quién le importa? Solo será un besito. Shadow, Shouko. Y Razer te necesita en la sala de reuniones. Shadow dijo al otro lado de la puerta a lo que Shouko señaló sus mejillas, decepcionada. Shouko, bien, bien. Solo dile que estaré allí. Ella respondió antes de que Shadow se alejara. Shouko, moldita sea, ni siquiera podía divertirme. Ella clamó mientras acomodaba su cabello y se alejaba de él. Mi chilla, vaya, gracias, Shadow. Me salvas la vida otra vez, pensó mi chilla mientras Shouko se inclinaba sobre su mejilla y acercaba sus labios a ella. Shouko, adiós, tonto. Dijo antes de salir de la habitación, dejando a mi chilla sonrojado. Mientras tanto, Ash suspiró en silencio, se dio cuenta de que estaba copiando la apariencia de alguien. Después de investigar un poco en internet, descubrió que una chica llamada Shouko le envió un mensaje. Estimado campeón de canto. Moldito idiota. Copiaste mi apariencia, estoy muy enojado, nací con esto desde que era un niño. Quiero que vuelvas a cambiar a tus ojos rojos y cabello negro, no quiero verte copiando mi apariencia. Si no lo cambias, juro por Dios que iré completamente a tu casa y te incineraré con fuego abrasador. Ah, por cierto, aunque eres el elegido, tu nivel de poder es el mismo que el del Rayquaza original. ¿Pero yo? Eh, no voy a responder a eso. Hasta luego, tonto. De Shouko. Posdata. Ser mejor que cambies el lujo solo mataré a Shadow Rayquaza por mi mismo y luego te mataré a ti. Posdata 2. Usted pone un dedo sobre mi hombre y yo mataré a todos luego a mi mismo. Posdata 3. ¿De acuerdo? Bien, adiós. Estaba literalmente temblando de miedo porque ella sabía que era una adolescente muy hermosa cuando buscó su nombre. Según el sitio web, ella es miembro de Dalf Aller. Un grupo secreto de héroes que a veces salvó al mundo de los sindicatos malvados. El más fuerte era un tipo llamado Michilla, tenía una fuerza, velocidad, agilidad, maniobrabilidad, reflejos y durabilidad sobre humanos. Sus poderes eran tan poderosos que literalmente podría destruir un país en solo unas pocas horas, eso literalmente lo avergüenza. El segundo más fuerte es Bakusan, el tercero más fuerte es Shouko. Ash, tiene razón, según la página, podría congelar un bosque entero en un minuto con su poder de quiroquínesis, sin mencionar su piroquínesis. Su manipulación del hielo y el fuego es mucho mayor que la mía. Pensó mientras se dirigía a una peluquería, probablemente para comprar tintes para el cabello. Después de un tiempo, le envía un mensaje de texto a Sasa para que vaya al baño a cambiarse el cabello, ella lo hizo y comenzó a aplicar color de cabello negro en su cabello, después de eso, aplica mechas de color rojo oscuro en su cabello negro, Ash cambia el color de sus ojos a color rojo. Sasa. Está bien, ahora es mi turno. Ash, hum. Sasa. Quiero cambiar mi cabello y mis ojos, así que ayúdame. Ella dijo y sacó una coloración de cabello púrpura oscuro y una coloración de ojos púrpura. Ash, hum. Sasa asintió mientras Ash asentía de vuelta, él hizo todo eso ya que Sasa ahora tiene cabello morado oscuro que aún tiene su peinado y ojos morados. Sasa. Muchas gracias, Ash. Ella agradeció antes de salir del baño. Sasa. Además, ¿no se supone que debes llevar a Cynthia a cenar? Ash, no puede ser, lo olvidé. Tercera persona punto de vista. Ash suspiró mientras vestía una camisa negra de manga larga con botones, pantalones negros, una chaqueta de motociclista roja, zapatillas rojas, guantes negros sin dedos y un sombrero negro característico. Hombre, se sentía cansado hoy, su rostro estaba lleno de cansancio y estrés debido a su entrenamiento. Tenía que hacer mucho entrenamiento mañana, entrenamiento de aura, entrenamiento de piroquínesis, entrenamiento de quiroquínesis y ejercicio. Se golpea a sí mismo con el puño rodeado de un aura roja. No mostraba ningún dolor sino puro cansancio. Cintia, oye, siento llegar tarde, no podía decidir qué tipo de ropa me iba a poner. Dijo, frotándose el cuello mientras vestía una camiseta blanca de manga larga, pantalones negros, sudadera con capucha negra de manga corta con rayas amarillas y tenis grises. Ash, Hummel le da un pulgar hacia arriba, lo que significa que se ve bien y Cynthia suspira antes de besar su frente, haciendo que el cansado y callado campeón de canto se sonroje un poco. Cintia, bueno, de todos modos, ¿quieres ir a un restaurante? ¿Entonces vamos a ver una película? Ash asintió mientras bostezaba y se frotaba los ojos, con lo cual una flecha de corazón atravesó su alma. Cintia, moldita sea. Deja de actuar lindo, atractivo y guapo. Ash, Hummel le inclinó la cabeza, lo que hizo que su sonrojo se hiciera más profundo y más rojo. Cintia, nada, solo vámonos. Ella dijo y Ash sonrió antes de que él acariciara su rostro en su cuello. Cintia, basta, susurró y Ash grunió antes de ir a un restaurante de cinco estrellas. Después de tomar sus órdenes, se quedaron sentados en silencio, Cintia no sabía qué decir mientras Ash la miraba fijamente. El incómodo silencio se estaba rompiendo cuando Ash sacó su teléfono y comenzó a escribir algo. Escuchó que su teléfono emitió un sonido de notificación, lo sacó y lo revisó. Ash, tal vez deberías cambiar tu apariencia, como que quiero verte con una apariencia diferente. Ella se ríe y lo mira, él mira hacia atrás y comienza a escribir. Ash, y bien. Cintia, no sé. Quiero que cambies tu nombre. Quiero decir, es así, has oído hablar de Dalfader, ¿verdad? Bueno, todos tienen sus nombres en clave, como el nombre en clave de Shouko, Kriser, que es como una combinación de Cristal y Blaze. Y creo que llamarte Ash es raro, así que creo que Ash debería ser un apodo en lugar de un nombre real. Ash, en realidad, Ash nunca fue mi verdadero nombre. Era solo un nombre encubierto. Cintia, ¿ah? Tengo mucha curiosidad ahora, ¿cuál es tu verdadero nombre? Ash, es Aiden Phoenix Ketchum. Dijo con una sonrisa y Cintia le devolvió la sonrisa. Cintia, bueno, es bueno saber tu nombre, Aiden. Ash o Aiden asintieron. Cintia, y cambiaré mi apariencia, veré qué puedo hacer con este cabello. Ella dijo que cuando llegaron sus pedidos, sacaron su teléfono de nuevo en su bolsillo y comenzaron a comer su comida. Ash siguió comiendo su comida mientras recuerda a su padre. Escena retrospectiva. Un Ash o Aiden de cuatro años corría por el jardín de flores cerca de Pueblo Paleta con un hombre de unos veintisiete años que lo perseguía. Ash, no puedes atraparme, papá. Desconocido, guay, ya veremos. Delia, Tison. Aiden. El almuerzo está listo. Asintieron mientras el hombre conocido como Tison le daba a Ash un paseo a cuestas. Tison, muy bien, niño, vamos a comer. Después de un rato, Ash y Tison estaban sentados en el acantilado del jardín, mirando el sol y el sonido del mar. Mientras Delia leía un libro y se sentaba en el pasto. Tison, dime, Aiden. Cuando crezcas. ¿Qué quieres ser? Dijo y Ash levantó los puños en el aire. Ash, quiero ser como tú, papá. Ganar batallas Pokémon sin perder, tratar a los Pokémon como amigos, no como herramientas. Tison, eso es cierto, pero ¿qué es lo que realmente quieres ser? Dijo serio lo cual Ash inclinó la cabeza. Ash, ¿túm, ser un héroe como lo eras cuando estabas con Daalfader? Tison. Sí, Aalfader es mucho más poderoso y superior que yo. Sé que puedes estar pensando. ¿Qué? Eso no es justo, mi papá puede vencer a cualquiera, incluido Arceus. Bueno, ni siquiera uno exactamente, los he desafiado antes como si en intentos, siempre soy golpeado por su miembro de bajo nivel. Sin mencionar que recibí una cicatriz de un miembro femenino de Aalfader. Su líder es, con mucho, el más poderoso de todos, incluido el propio Arceus. Este poder personal lo cultiva y pasa de generación en generación. Es una antorcha sagrada que pasa al portador. Ash, oh. Tison, pero oye, aunque este tipo podría ser un superhéroe, todavía no quiero ser un héroe, este mundo está lleno de Pokémon y no digamos de héroes. El mundo necesita héroes, pero ellos simplemente no sabían todavía. Retroceso terminado. Ash, el mundo necesita héroes como Daalfader, ¿podría eso significar que el mal atacará el corazón de la tierra? Pensó mientras terminaba su comida y pagaba las cuentas. Fueron al cine y compraron boletos para una película que era una película romántica. Después de dos horas de ver, decidieron ir de compras, Ash compró ropa y suministros, lo mismo con Cynthia, pero ella también compra tintes para el cabello y si quiere cambiar sus ojos, Aiden se los cambiará ya que él puede cambiar el color de los ojos de alguien. Es su poder de aura lo que puede cambiar el color de los ojos de alguien, incluido el suyo. Cynthia, hombre, se está haciendo tarde, ¿qué hora es? Ella pregunta y Ash mira su teléfono. Ash, 11, 21, PM Ash dijo lo cual Cynthia suspiró y ella lo besó en los labios y él se lo devolvió antes de que lo soltaran. Ash, Jun saca su teléfono y escribe un mensaje para ella. Ash, no creo que podamos besarnos tanto, aún somos jóvenes y sin mencionar que eres un poco mayor que yo. Cynthia, oh, pero no me importa. Ash, estás sucio como el infierno. Cynthia, ¿por qué nos amamos Ash? ¿No te olvidaste de eso? Solo un beso, vamos. Dijo con un toque de seducción a lo que Ash se dio y la besó bruscamente. Ash, adiós. Eso es todo por decir y Cynthia sonríe y asiente con la cabeza mientras regresan a su estancia. Ash, Cynthia, buenas noches, Kinaiden.